Recordando me puse a soñar Con lo que hemos vivido Sin quererlo me puse a llorar Al saber que te has ido Es inútil que quieras buscar Otro amor como el mío Porque soy y por siempre seré El que más te ha querido Y es en vano que quiera olvidar Por más que lo he fingido Si de nuevo te vengo a implorar Que regreses conmigo De rodillas le pido enseñar Que me quite el castigo Y que te dejes saber Que yo soy El que más te ha querido Si el destino nos vuelve a juntar Te prometo un fin mío Que mi vida te voy a entregar Como tanto lo ansío Y te voy a adorar Y te voy a adorar Esta vez Como nunca Ha sentido Porque soy y por siempre seré El que más te ha querido De rodillas le pido enseñar Que me quite el castigo Que me quite el castigo Como tanto lo ansío Como tanto lo ansío Y te voy a adorar Que me quite el castigo Y te voy a cantar De rodillas le pido enseñar Mi querido Mi querido